¡Volvemos a la cancha, a comernos el mundo! Somos doce almas, entre selvas, playas y montañas. ¡Ecuador! El fútbol no reclama, ni se fija en colores ni razas. Cada partido será nuestra final. En las gradas y en las barras se escuchará. ¡Otro gol para Ecuador en el marcador! ¡No me canso de verte ni de quererte! Sé que son fuertes los rivales, pero no existen titanes inmortales. ¡Jugaremos como en el barrio, tocando hasta llegar al arco! Cada partido será nuestra final. En las gradas y en las barras se escuchará. ¡Otro gol para Ecuador en el marcador! Si parece que flota el artículo no me canso de verte ni de quererte. ¡Otro gol para Ecuador en el marcador!